Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias por acogernos. Lorena y Lelita. De Ruraya. Lo que gusta y preguntar, aquí estamos. Chicos, a este lado. Hola, Ana y me han llegado a salirmosillo. Cuéntenos, ¿cómo nos ha tratado México después de no sé qué tanto tiempo que no venían? ¿Qué es lo que han hecho aquí? ¿Qué van a hacer ahora? ¿Y qué sigue para ustedes? Pues en México nos ha tratado como siempre, como si fuesen en nuestra casa. Hemos comido mucho picante. Hemos bebido unas chetas muy muertas. Y bueno, pues seguiremos. No, hemos, aparte de todo eso, que todo eso está muy bien. Pues bueno, hemos venido a hacer primero una convivencia en una hacienda. Con, ¿cuántas eran? ¿48 personas? No, 20, 30. 30, parece ser la notoria. Entre 30 personas. En una hacienda en el campamento, ¿verdad? Sí, en una hacienda en el campamento. Hemos retomado en definitiva los planes que teníamos hace más de año y medio ya casi. Y por fin se ha podido hacer. Y bueno, estaba pensado mucho antes de Runa y Lelita incluso. Y bueno, por fin nos hemos reencontrado con nuestros amigos de aquí. Estamos haciendo el calendario que teníamos programado para aquí entonces. Y bueno, lo que hemos visto en México, pues sobre todo muchos amigos, mucho cariño. Muchas horas de carretera y lo de siempre. Pero recompensadas con sorrisas como la tuya, como la tuya, como la tuya, como la tuya. Y bueno, pues por poder presentarnos como Fran y Garty, pues haciendo estos eventos. Nos queda terminar esta tira. Bueno, voy a terminar el disco de Runa y Lelita que está ya casi terminando. Donde de hecho tenemos un par de adelantos antes de que salga el ensamble en noviembre o diciembre. Y quizá ya sin prisa, ya con todo lo que ha pasado, pues mira, pues vamos a hacerlo bien. Nos irá haciendo lo que ya vamos en el estudio desde mayo. Y ¿qué queda? Pues cuando termine todo esto, volver ya con el resto de la banda de Runa llena. Y ya va a girar. ¿Estos campamentos también los están haciendo? Un segundito. Vamos a ver. Sí, para ir teniendo las preguntas. Gracias. ¿Estos campamentos también los han estado haciendo en otras partes? ¿De Latinoamérica más aquí en México? ¿A quién empezaron? ¿O quién ha seguido? No, nosotros los hemos empezado aquí. Yo hice hace cuatro años uno yo solo, pero también fue el café. O sea que no hemos hecho ningún... La intención es poderlo llevar a más países. Para que otras personas tengan la oportunidad de estar con nosotros, en fin, compartir un buen rato y pasar por bien. De hecho, estando aquí, sobre las fechas que teníamos programadas han salido más. Pero ya sabes tú que, bueno, con Patriotas hasta aquí no nos viene nadie, pero se creen que está bueno. Y sobre todo después de esta pandemia, también es normal después de todos estos aplazamientos por culpa de la pandemia. Pero estando aquí ya han salido un par de fechas que vamos a presentar hoy en la red de los de Alábaro y hay más sitios de México, más rinconcitos que podemos ir a la de los de los de Alábaro. Es un proyecto que nace de una ruptura, pero por suerte Fran y yo, pues ahí seguimos juntos y decidimos continuar nuestra carrera musical en otro sitio. Y bueno, pues pasados dos días, desde la salida de Mago de Oza, hasta que nos llamábamos por teléfono y dijimos, oye, vamos a hacer algo porque no podemos estar quietos. Y entonces decidimos hablar con amigos que nos preguntaron primeramente de qué tal estábamos por lo que había pasado. Uno de ellos fue Joaquín Arellano el Niño, batería, baterista de Bona Llena, baterista reconocidísimo en España por haber estado en bandas como Nuro, como José Carlos Molina Añún, y un saratoma de cuatro gatos, universa, tomado de ojo, haciendo sustitución a otro batería. Y bueno, pues nos dijo, oye, qué tal estáis tal, y a los días o así nos ha llamado a mí y nos preguntaron a ver qué está haciendo, yo creo que otra cosa ahora en pandemia, no, estábamos antes de la pandemia, vamos a ver qué está haciendo y tal, le llamamos y encantado dijo que sí. Es más, dijo que sí, dijo, y... Y os ayudo a formar la barba. Y os ayudo a formar la barba. Edu y Alex. Así fue. Así fue, Edu el teclista y Edu el ser bajista. Los tengo, tengo los músicos, tengo las ganas, tengo la puerta y creo que vamos a hacer con el equipo. Y final, antes de la pandemia nos pudimos incluso reunir, después de ir a casa, Carnitos, el Niño, Alex, Edu y... Porque estaba en casa también. Sí, y si no hubiera estado en casa también. Me pasaba por ahí, y bueno, me venía de la reunión. Y me hace que lo voy abarajando nombres de más músicos, de ingenierantes del mundo y cabezas locas que había por ahí. Y vimos con un compatriotra vuestro que es Santi, Santi Vocran, que es una excelente persona y magnífico e impresionante violista. Bueno, habla por sí solo todo de su trabajo y el vocalista, pues quizá el más señalado, pues un tío que tiene muchísimas ganas, muchísima fuerza. Ha estado en grupos que, bueno, que no ha roto del todo el Cascaronia y lo está rompiendo ahora. Y, bueno, no tiene muchísima fuerza dentro. Es Nacho Ruiz y, bueno, pues, casualmente fue uno de los que elegimos en Mago de Ojo cuando se fue José. Estaba, de hecho, en la última prueba fueron al estudio Z y él. Hubo otro trastornillado que no fue. No, no ha importado. ¿Y Fabián? Y, bueno, ya recordadamente para nosotros, pues, se quedó fuera. Actualmente se quedó fuera Nacho, ¿no? Y Nacho hasta ahora, mira, está en Madrid en los estudios New Life terminando de grabar las voces. Y ha terminado ya, ¿no? Falta una colaboración. Y espectacular y con mucha gente. Pero fíjate, con Santiago y con Nacho no nos pudimos ni reunir físicamente porque a la semana siguiente o días después nos encerramos, nos encerraron en casa. La pandemia, todo horrible se caía al punto abajo, era decir, ahora que empezamos a hacer algo nuevo, pero, bueno, cambiaron los planes. Y decimos, bueno, no podemos ir a México a hacer los clínicos, no podemos ensayar la gira que teníamos planteada mientras componíamos temas propios. En la gira que íbamos a hacer una llena, pero no se va a poner lo de México, se va a poner la gira. Vamos a trabajar y hemos estado año y medio trabajando y llevamos más de medio año grabando y esto empieza a despegar. ¿Hasta la fecha han tenido, has acabado dos sencillos de rellena? Sí. ¿Y cuánto? ¿Y cuánto en el álbum? En el álbum, doce. 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 Y estos dos sencillos que salieron, como los hemos tenido que hacer, el primero en pandemia, pura y dura, no pudimos juntarnos para hacerlo, ni en estudio de grabación ni nada. Y el segundo fue así a medias, porque cuando lo estábamos haciendo ya empezaron a dejar salir de casa, por fin en España. Entonces, ese sí lo pudimos mezclar en el estudio New Life, que es donde estamos grabando actualmente nuestro primer vídeo. Entonces, esos dos temas se han vuelto a regrabar, en estudio totalmente, se han arreglado un poquito, se ha mejorado lo que se tenía que mejorar, que era muy poco, pero sobre todo en cuestión de peso ahí. Luego hay que masterizarlo todo, hay que nivelar niveles, para que se hagan un poquito, claro, de audio y tal. Y bueno, pues van a ser doce temas que son variopímicos y distintos entre sí. O sea, hay algunos temas que tienen una conexión metalera bastante importante, algunos temas que mucha gente dirá, es que se parecen a magos. Claro, es que nosotros hemos sido parte activa de Mago de Oz en la composición, aunque eso se haya tapado en algunos momentos por quien haya sido, ¿no? Nosotros siempre hemos puesto en todos los temas, la mayoría, porque todo no se puede, pero la mayoría. Y estamos obligados a haber participado en lo más importante. Primero, tenemos mucha culpa de haber estado ahí. Entonces, pues va a haber una comparación lógica que no nos va a molestar para nada, porque, como digo, nosotros hemos sido compositores de Mago de Oz muy activos y nuestra forma de componer va a estar plasmada también. En Runa Llena, por supuesto, como no, no vamos a retocar las caminas ni vamos a cambiar la yoconda. Y nuestra forma de trabajar. Claro, nuestra forma de trabajar. Eso sí, como todos los miembros de la banda, los otros cinco miembros de la banda, vienen de bandas totalmente distintas, aunque sean de nitral o de rock o de heavy metal o lo que sea, pero tienen una idea de composición o de hacer las cosas distintas a las nuestras, pues todo eso mezclado, salen temas complejos y... Y dilo con personalidad. Con personalidad propia. Con personalidad perdona, Runa Llena. Suenaba, Runa Llena. Gracias por la ayuda. No, hombre, es que muchas veces a lo mejor se piensan a ser un Mago de Oz o 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 un Mago de Oz. No, habrá cosas que recuerden, claro que sí, habrá cosas que recuerden. Pero, habiendo grabado estos dos temas, habiendo compuesto más de doce y llevando trabajando año y medio, pues ya en pandemia, podemos presumir de que tenemos personalidad, luz propia. Sí, por no ser los héroes. Y sí, como primer disco de cada banda, abarcas todo el abanico de cosas que puedes. Y es un detalle de inclusión y de potencia increíble. ¿Alguien más? Hola, ¿qué tal? Darcy, me da Radio Chimos. ¿Qué les espera al público en Musillerita en la noche? ¿Van a tocar canciones del Mago de Oz o tienen alguna sorpresa ahí y sanción a la que retocar? No, vamos, sí, vamos a interpretar algunos temas instrumentales del Mago de Oz. Para, para calentar un poco lo que vamos a hacer esta noche. Y bueno, lo que, lo que pretendemos es hacer, bueno, lo están llamando a masterclass, pero no es una masterclass al uso, ¿no? Lo que no queremos es hacer lo que hoy en día se hace en YouTube. Enseñas tus técnicas, tocas y ya está. Y bueno, tienes algunas preguntas y eso está muy bien. Lo que pasa es que ahora mismo hay tanto vitalista, hay tanto youtuber didáctico en ese sentido, que es tontería que nos pongamos a tocar. En realidad, preferimos hacer unos temas instrumentales para que, distintos entre sí, que no sean siempre lo mismo hacer un solo o aceptar. Pero sí, en un momento dado, hacer una melodía con el violín, que se puede tomar como un solo, que es un solo. Pero, por favor, acompañando al violín, haciendo la rítmica, etcétera, etcétera, etcétera. Para dobladas un poquito. Exactamente. Pero, sobre todo, lo que queremos es que la gente participe de una, de una charla amena. Con nosotros, que nos preguntan lo que quieran en cualquier tipo de cuestiones. Como, ¿qué haces antes de salir al escenario? ¿Cómo se haga un disco? ¿Qué equipo manejáis en el local? ¿Qué lleváis en directo? Lo que sea. ¿Qué guitarra usáis? ¿Qué maderas? Eso nos están preguntando a mí. Pero, ¿de verdad? ¿Qué composición? Sí. O sea, que tampoco hace falta ser músico para acudir a una charla con Fanny Carrick. Nosotros somos más de, como estáis viendo al lado, de una barra de barra, de colegas, de amigos, de cuartos. Sí, de compartir inquietos. Sobre todo, de muchas dudas que tiene, sea músico o no, cualquier persona. Con respecto a una carrera apositada un poco extensa, pero es un poco viejito, ¿verdad? Pues, para cualquier tipo de duda, resolverla y, bueno, charlar. Si hay dudas técnicas, evidentemente. Claro, bien. Nos hablaremos a todos con los temas instrumentales que vamos a tocar. También puedes dar opción a preguntas de armonías, de cómo se armoniza, de cómo se hace una base o un riff. En fin, un poco de todo. Lo que dicen los libros son un clínic, una clínica, como dices, aquí de Arluso. Bueno, en los tiempos actuales es un poco rollo. Es decir, bueno, si es que lo tengo en internet, lo tengo en YouTube. Paro, le doy a pausa, le doy para atrás, le doy para adelante, veo cómo se hace el riff y ya está. Entonces, esto nos parece, por la experiencia que llevamos de estos libros de atrás, nos parece muy chido el poder resolver inquietudes y dudas que tiene la persona. de a mí que le gusta la música, igual que es aquí de Arrista o Arrista o porque no tengo ningún instrumento. Pueden traer su instrumento. ¿Eh? Pueden traer su instrumento. Claro, claro. Que lo pueden traer. Todo es bueno. Luego haremos una vea al final del espectáculo. Un weper. ¿Está el cantinero? ¿Ha el cantinero? ¿Quiere traducir también? ¿Ustedes bancianeras? Ahora tengo un paraguas. ¿No? Sí. Eh, ahorita que estaba mencionando que nos puse que es el producir del material que están sacando de dos acciones, de un robo que tiene de serruna llena. Sí. Como también, de las comparaciones odiosas que existen que van a ser con... No, no odiosas eh. Bueno, algunas que sí, pero, son lógicas. Pero, son lógicas también. Digamos lógica. Claro. ¿Qué va a diferenciar en esa trayectoria de Perú tan amplia por un lado de vos? ¿Y qué saben de José el Tren que hace un poquito a casa? Sí. Bueno, la diferencia va a ser por cinco miembros de una banda con ideas diferentes y elucuburaciones de inventarios diferentes, trabajando con Rani Carlitos y Francos con ellos, con otra formación, otro concepto musical, quizá un poco más... Enasgado, diferente. Sí, en algunos casos un poco más duro. Más duro, un poquito... También tendremos funky, cosas instrumentales... Un poco más... No sabía claro cómo sería... Atrevido. Atrevido. Trimavera. Lo que viene siendo el tiempo de Trimavera. Dar otra idea a la forma de... Carlitos y yo componemos... Todos los miembros de Rulayera componen. Al componer juntos. Fíjate que los mejores temas y los mejores momentos de Mahodong es cuando estábamos componiendo juntos. Fue en época dorada del grupo Mahodong. Y queremos volver a trabajar juntos y hacer una piña y hacer... y lo estamos logrando a un final de alta distancia en este año y medio. Esa quizá va a ser la diferencia de las comparaciones lógicas o diosas que pueda haber. José, ¿qué te puedo contar? Que nos lo pasamos de puta madre. Llevábamos diez años sin verle. Está bien de salud. Sí, salió bien de las intervenciones y está bien. Le vimos justo antes de estas intervenciones y llevábamos diez años sin verle. Y como si hubiese sido ayer. Bueno, como quien dice, Maude se partió hoy en dos, en el Curbonos y en lo que decías ahí. Sí, Maude se va partiendo. Bueno, se ha partido en tres. Bueno, si ya no se partiendo. Es un poco lamentable que se vaya partiendo, pero bueno. Sí, la varita mágica se ha roto por varios pedazos. Nos da un poco de rabia para que ha sido el grupo de nuestra vida. Y media vida, ya tenemos 50 años, pero más de la mitad de nuestra vida. Tú lo hemos tenido. Tú lo hemos tenido. Tú lo hemos tenido. Cuarenta y mucho más. Cuarenta y mucho más. Tenemos cuarenta y mucho más. Y sí, para nosotros, su arquitecta que se rompa algo tan bonito y tal. Bien hecho y de mí, solo tanto cariño. Pero bueno. Sí, es inevitable. Y nada, pero José y yo bien. Con nosotros bien. Está bien de salud. Estaba saciaca en un buen honor de la intervención. Y nos pasamos un día estupendo con él. Llevábamos diez años sin verle. Igual de canalla, igual de cabrón. Y con el mismo sentido del humor. Y nos reímos mucho esto hoy en nuestro estudio de grabación. Con mi mojones, lo volvimos todo el día. Una jornada nuestra de calentos y de nuestros grupos. Estaba pendiente del disco que ya se está acabando de grabar. Y se unió a nosotros. Ya no olvidaba. Lo pasamos muy bien. Y sí, hemos hecho. Hemos vuelto a hacer buenas migas. Y ya estamos haciendo blancos también por lo de los cielos.